Hola, hola, ¿está bien? A ver si vamos más lejos ¿Está bien? Ahí está, a ver Hola, hola Ahí estamos, ¿está bien? Bueno, ahí voy a arrancar Arranco con el mío y después niego a los otros Para mí lo que decía ahí arriba en el programa que escribió Jorgito era Buenos Aires te quiero mucho Ese fue el mío ¡Bravo! 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 Bueno, voy a leer el lechego Título El juego apenas comienza Escribir el nombre cada vez que se pueda Fabricar armas de plastilina Retratos infantiles de presidentes violentos Animales con chumbos Un ajedrez infinito donde algunos módulos caprichosamente se vuelven a dividir Caras que sonríen en maneras que incomodar Gráficos de torta donde faltan las referencias Señales náuticas pero con letras del flacón Banderas reelaboradas con parches de armas que esos países producen Un piano vertical de 31 metros donde cada nota es un color Un poema que nadie va a leer nunca Ubicado lo más cerca del cielo de Buenos Aires al que se tenga acceso Perdón, por donde te haces Vámonos La detrás de mi Yo llego Reuters ¿De dónde venís? De un asado ¿Qué comiste? Traje shampoo No, está flasheando sobre una hoja Volando acá en la calle Yo pensaba que era un pájaro Que no era una hoja Un piano original Tiene una tecla blanca de 23 x 146 milímetros Y una negra de 9 x 95 milímetros Las negras Las blancas Son más cortas Y eso las hace más anchas Igual es más un juego óptico Si por ejemplo viene de 3 Después viene de 2 Y justo tenemos algo así medio diferencial Y ahí acabamos No, ahí se puede hacer medio un cálculo No se va a notar si hay 10 centímetros de diferencial Después de 2 metros Sí, 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 sí Bueno, somos nosotros Acá, la tecla blanca Es un poco más corta O sea que la hace un poco más gorda De 51 x 2,16 centímetros Entonces, la proporción Matemática Es de 20 x 140 Pero no sé si eso Va a funcionar de manera óptica Que es pura proporción matemática Habría que chequear ahora Cuando lo pintemos Si funciona Tanto matemática como ópticamente Cuando corto ajo Tengo la impresión Que mi mamá está en la pieza Tengo la impresión 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 Bueno, Buenos Aires se despierta. Más arriba. Amor guardó un secreto en la cima de 24 tonos, 64 tonos de Buenos Aires, si me están ecuarendo. Palabras escondidas en la pared del color de la música. Poema silencioso incrustado en la escenografía estudiante de la ciudad. Un recordatorio sobre el misterio que habita en todo lo que creemos con nosotros. ¿Ya fuiste en París? Sí, fui. Sí? Viví un año ahí. ¿Ya fuiste a la Tour Eiffel? Sí, fui una vez. Sí? Sí, muy chico. Bueno. ¿Qué onda? No es todo de metal. ¿Ah, sí? Me gustaría que este piano fuera una escalera para subir hasta arriba de todo, para estar más cerca del cielo. Estoy cansado de rodar sobre el pavimento con el aire viciado del centro. Quiero probar aire nuevo. Quiero ver más celeste. En realidad, quiero ir más alto. Y saber si las nubes tienen olor. Quiero estar rodeado de celeste. Agita. Agita. Sí, dale, pero subimos a la terraza, ¿no? Bueno, dale. Porque acá hace una semana que estoy adentro de esta caja de metal. Sí. Y no puedo más. ¿Estás cansado? No, quiero, no sé, un lugar un poco desplegado. No sé cómo se dice. Distanciado. Distanciado, al aire libre, sin el ruido de los autos. Como ir al parque. ¿Cómo se irá al parque o al tigre? Prefiero el parque de la ciudad, en los techos. ¿Vos conocés al tigre? Sí, ya fui. ¿Con quién? Antiguo. Amigo. ¿A dónde? Al año nuevo. Ah, no hay razón, boludo. Pero, más allá de esa experiencia, ¿No? No, no sé. ¿Tú te ha valorado? No. ¿Y te gustó? Es húmedo. Señorita. Ahí te está salvando. ¿Tú lo sabes la historia del poeta que iba a la Tour Eiffel para escribir porque odiaba la Tour Eiffel? Sí, ¿me la conté yo? Ah. La historia es la siguiente. Un poeta francés del nombre de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant odiaba la Tour Eiffel. El tema es que en París, de todos lados, ves la Tour Eiffel. Él la odiaba. El tema es que la sola manera de no verla, era de ir adentro para escribir. De ver todo París, pero no la Tour Eiffel. ¿Ya empiezo? Bueno, a mí de Buenos Aires me gusta sobre todo el tango, pero el tango cantado con el 2x4, no como están actualizando ahora. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Leéselo vos, leéselo vos. Véemelo. Leéselo vos. Sí, leéselo vos. No, le dé a él. Lechevo, el lechevo. ¿Dónde estoy, dónde estoy? Leéselo juntos, igual lechevo. ¿Se escucha bien? Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vos qué estás? Chevo Royter. ¿De dónde venís? De un asado. ¿Qué comiste? Traje shampoo. Bueno, el cubo apenas comienza. Escribir el nombre cada vez que se pueda. Fabricar armas de plastilín y cerámica. Retratos infantiles de presidentes violentos. Animales con chumbos. Un ajedrez infinito donde en uno de los módulos caprichosamente se vuelven a dividir. Caras que sonríen de maneras que te incomodan. Banderas relaboradas con parches de armas que esos países producen. Un piano vertical de 31 metros donde cada nota es un color. Un poema que nadie va a leer nunca, ubicado lo más cerca del cielo de Buenos Aires al que se tenga acceso. El nombre del juego es Amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.